Looking back at me, I see that I never really got in a lie I never stopped to think of you I'm always wrapped up in things I cannot wear You are the antidote that gets me by Something strong like a drug that gets me I... You are the antidote that gets me by You are the only one that gets me from the 3rd and the 4th at 72% And... 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 Gracias, T49. Muchas gracias, T49. Muchas... Muchísimas gracias, T49. Qué gilipollas. ¿Dónde está ese señor? Bueno. Y el Bulldog que va a morir ya. Que no sé cómo está durando tanto. Vale. Y su Bachat va a morir ya también. Pues no. Porque nuestro Bachat se ha quedado sin balas. Y... Madre mía. Oh, por ahí va un mouse. A ese señor... No le he dado, vale. Y a ese no le he dado inexplicablemente. Bueno. Y nuestro Bachat cuando terminará de cargar. Ha tenido que ir a un KV4 a ayudarle. Es vergonzoso. Ay. No parece que haya nadie aquí. No parece que haya nadie aquí. Ese señor... Hay una piedra en medio. A ver si... Le consigo coger... Tiro. Me tiro no sé dónde ha ido, la verdad. Ese ha rebotado por darle la torreta. Y ya se ha asustado y se va para atrás. ¿No? Ahora se va para adelante. Esos muros son demasiado gordos. Esta partida está siendo un asco. No sé qué hace un T-54 ahí. El mouse está haciendo lo típico mouse. El T-57 está asomando a un tiro. No sé cómo ha llegado a estar a un tiro ese señor. Tenemos un equipo de... Es que... Es que es alucinante. Por fin he pegado un tiro. Me ha visto. El primer tiro que le había pegado en la misma posición y él en la misma posición no me había visto. Pero ese tiro sí me ha visto. Cosas que... Graciosas. No sé dónde van los tiros, pero bueno. No sé dónde van los tiros. Estoy alucinando. Estoy alucinando con los tiros. Un tanque que tiene 0.35 de precisión. Y los está fallando todos. En fin, demasiados árboles por aquí. Vamos a mirar un poco al cielo. Hace un día clareado. Siguen sin subir los FPS. Ya suben. En principio no deberíamos tener problemas con el FV, pero como estoy fallando tantos tiros, pues... Vete tú a saber. Me ha visto y yo no lo he visto a él. Aquí estás. Bueno, y se rebote milagroso. No le vamos a penetrar. Ahí es donde estamos. Vale. Ahora hay que ayudar con el mouse. No. No hay que ayudar con el mouse. Ahora que tengo el mouse, sé perfectamente lo que no hay que hacer con un mouse. Y lo que no hay que hacer con un mouse es ir a campo abierto. Ahí es donde te pueden darte por todos los putos lados. Y por aquí bajamos un poco la velocidad. No queremos matarnos. El E100 ha hecho lo propio con el T49. Y ha comido el E100. Interesante. Para cuando lleguemos el E100 estará cargado otra vez. El T-34 ha ido por fuera. Ha ido por esta zona de aquí. Y claro, el Japan T-100 que está aquí ha dicho... ¡Uy! Un caramelito. Mirad algo a Centroler. ¿Dónde está? No ha acertado. Vamos a esperar un poquito a despintarnos. Vamos a ver si sigue el WT por aquí. Uf, qué cazada. Gracias E100 por embestirme. Ahí está el WT. Y que nosotros tranquilamente bajamos. Podemos comernos un tiro del WT. Así que... Seguramente lo haga. Además, ahora mismo donde estoy yo no debería tener depresión para pegarme. Ahí se come un tiro. O sea, en movimiento sí, ¿no? Pero luego cuando hay que tal snipear, no pegas una. Paso de cargar explosiva. No merece la pena. No sé cómo he rebotado eso. Y... Y... Ah... A 10 de vida. ¿Y sigo full vida? Sí, señor. ¿Cómo estoy haciendo esto? No lo sé. Ahora supongo que la de Japandre 100 seguro que no me rebota, pero me da igual. Ahora sí que me da igual ya, no sé que me haga morrack. ¡Ey! ¡Ey! Bueno. Pues una partida... Rara. Como... Muchas. Full vida con un medio. No sé ni cómo lo he hecho, pero bueno. Vamos a ver cómo ha terminado esto. Vale. Interesante. 48.000 créditos limpios. 3.012 de experiencia con la doble. 3.000 de espoteado y 3.000 de daño. En fin. A ver. 1.000 a espoteado al E100. 300 al Maus. 900 al Japandre 100. Y 756 al WT. Estoy el tercero en daño. Y el segundo en experiencia. Este señor, que ha sido el primero que casi... Es que estoy por reportarlo. Por empujar. Y... No sé. Le hemos dañado la torreta al E100. Le hemos dañado la torreta al FV. Las orugas al T40 al WT. Y al T44 supongo la oruga también. Vale. He rebotado 950 de daño. Y recibí dos tiros y no me han penetrado los dos tiros. Así que... Bueno. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Con un tanque más o menos parecido. Que es el T62A. Otro tanque medio ruso de Tier X. Y este está con la tripulación femenina. Que no sé ya después. Si del T28 o la del Stug. Así que... Bueno. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.